Hay un paquete de sorpresas y más sorpresas Gracias a la compañía Acme Tools Oh, no fue la Acme, no fue la otra Ohio Tools, perdón Es a la compañía de Ohio Tools que me mandó este regalo Mi raza, vamos a ver qué es Dicen que a veces los regalos de Navidad llegan un poquito tarde Ahorita con todo este jale de la pandemia y todo ese jale Miren nada más Ay cabrón, hasta la caja está bonita Jajajaja, miren rosera nomás Gracias Ohio Tools por el regalo Que salió bien caro, pero bueno El regalo Miren nada más Esta no le pide nada a la New DeWalt Miren chicos, agarren el teléfono para enseñarles los tools Oh bueno, tú dale Ok, bien raza Esta está bien chavalita, miren, miren el género Y este se la queda aquí No trae varias velocidades como la DeWalt Pero pienso yo que no vamos a necesitar Porque guache Este viene el kit completo Ok, miren Tiene su barrita El adaptador Los clips La otra barrita Con su punta El otro clip Baterías de 24 voltios De 2.5 Oh my god Y los puntos aquí Raura Ya había perdido mi rabra Ahora sí con esta Ya Ok, ahí está la rabra Muy bonita Por cierto ¿Puedes tomar esta caja? Porque necesito la caja ¿Te necesitas la caja? Sí Ok, dame una oportunidad Otra batería Viene con dos baterías Dos baterías Sweet, man Esta que no trae mucha batería ahorita Pero vamos a ponérsela A ver qué tal se escucha Sweet, man Sweet, yeah Yeah, sweet Miren Miren Ahora sí El calzada Va a andar echando Rafa Hay que poner A cargar las pilas Primero No se los olviden Ok Y el cargador Cargador De carga rápida Ahorita voy a poner a cargar las pilas A ver cuánto tiempo tardan en cargar Bueno mi raza Si Si quieren ver cómo funciona Estén pendientes de los videos Ya después subo un video Trabajando con ello Ok Gracias Gracias ¡Gracias!